Con la llegada del Partido Socialista y de Podemos, al gobierno español se están produciendo realidades, una realidad escandalosa. Ataques sistemáticos a la Corona, a las Cortes Generales y al Poder Judicial. Y nosotros lo vamos a decir aquí, en sede parlamentaria, sede democrática. Han puesto, estos señores socialistas y podemitas, en marcha un proceso para liquidar la democracia y el sistema político surgido tras la ejemplar transición política. Las noticias que se han sucedido en el último año y las declaraciones de los ministros en sede parlamentaria ponen de manifiesto los ataques a la Constitución, a las más altas instituciones del Estado, con el rey a la cabeza por parte de este Gobierno, Frankenstein, dicho por un dirigente importante del Partido Socialista. Un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática. Un gobierno que está maniobrando para liquidar cualquier apariencia de división de poderes y de imparcialidad de la justicia.